Ay, Beren, también de tu agua, Beren Ay, Beren, que yo no me siento bien Ay, Beren, Beren García Ay, Beren, Beren, Verona Dicen que tu agua bendita va a zona de la lomba Ay, Beren, también de tu agua, Beren Ay, Beren, que yo no me siento bien En la agüita de Beren Dicen que en este manantial Solo sé que quien la toma se cura de todo mal Ay, Beren, también de tu agua, Beren Ay, Beren, que yo no me siento bien Con el agua de Beren La gente se ha vuelto loca Unos dicen que es del pozo Otros dicen que es de roca Ay, Beren, también de tu agua, Beren Ay, Beren, que yo no me siento bien El agua de Beren Mira, yo voy pa' allá El agua de Beren Beren, Beren, Verona El agua de Beren Bajando de la lomba El agua de Beren Ay, que rico está El agua de Beren En la agüita de Beren El agua de Beren Dicen que en el manantial El agua de Beren El agua de Beren Oye, yo quiero tomar Música 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 El agua de Beren Dame tu agua bendita Para curar mis penas El agua de Beren Dicen que es de agua bendita El agua de Beren Baja zona de la lomba El agua de Beren Te quiero sentir chevere Agua de Beren Necesito sentir bien El agua de Beren Dame, 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 dame El aguita de Belén te cura de todo mal Con el agua de Belén la gente se ha vuelto loca ¡Vaya! ¡Ay qué rico! Bajas olas de la lomba, qué rico está Uno dice que este pozo, otro dice que este rock Berén, Berén García, Berén, Berén Verona La fiesta de la luz, le dedica esta canción Al gran tito Rodríguez, el agua de Belén La fiesta de la luz, le dedica esta canción